¡Vamos! 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 Mira, soy así como un bebé, con mi sonrisa y ahí tú. Aparece, se ve en las caras, pero no en el corazón. Aparece, se ve en mi sonrisa, me aparece en mi ropa y me sale. Aparece, se ve en la cara, pero no en el corazón. Se ve en la cara, se ve en la cara, se ve en su corazón. Aparece, se ve en la cara, pero no en el corazón. Soy bonito, soy latino, me tiran a que el bandido. Aparece, se ve en la cara, pero no en el corazón. Si uno usa la excelencia con apariencia, me va pa' fuera de mí. ¡Vamos! Aparece, se ve en la cara, se ve en la cara. ¡Vamos! ¡Vamos! Aparece, se ve en la cara, pero no en el corazón. ¡Vamos! 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 Música Música Te lo doy en el corazón Yo no sé, yo no sé Te lo doy en el corazón 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 Recuerda, todo, todo con ciencia Te lo doy en el corazón Te lo doy en el corazón Te lo doy en el corazón Mi mano cantando, por favor Te lo doy en el corazón Te lo doy en el corazón Recuerda que todo se brilla en el corazón Wau, 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 wau